Bueno, eso en realidad le dicen ustedes porque son autores y pueden hacer hasta musicales y todo, ¿no? Sí, sí, yo creo que de hecho igual todos tenemos una forma de interpretación ya bastante como clara y este, por eso. Y Cristóbal, porque los actores hablaron y dijeron que ya están y con el bailecito que se mandaron ya pueden estar en la pista de Gisela, el gran show. O sea, yo creo que la hacen. Como las whiflas. Vamos a verlo. Los González y los Montalbán Maldini se enfrentaron en una competencia de talentos donde varios sorprendieron. Los hermanos Anési y Cristóbal demostraron que tienen lo suyo en el baile. Tú y Karime están pero para el gran show ya. Ay, por Dios. Ella mucho más que yo. Yo todavía estoy un poco duro cuando se trata del baile, pero uno hace lo que se puede con lo que tiene, ¿no? Y bueno, ahí salió, ¿no? Y bueno, eso en realidad le dicen ustedes porque son autores y pueden hacer hasta musicales y todo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que de hecho igual todos tenemos una forma de interpretación ya bastante como clara. Y este, por eso es que nos salió, ¿no? Igual ha sido un ensayo largo. Cenibar, entonces Franco Penano y Karime Escander a participar en el gran show. Dicen que están para el gran show y hemos visto... ¡Ah! A la final, llegamos directo, así de frente. Es más, estamos esperando la llamada de Gisela. Para llegar de frente, claro, por supuesto. Hasta la final. Pero tú sí bailas, ¿no? Sí, sí. Bueno, a mí siempre me ha gustado bailar. De chica bailaba. Últimamente también estoy bailando. Me metí unas clasescitas por ahí de salsa hace poco. Pero igual, ese día fue una locura. En la mañana tuvimos que ensayar. Vinimos, no sabíamos nada. El mismo día ensayamos, nos enseñaron la coreografía. Guti, un capo. Que nos ha tenido la paciencia, nos ha ayudado. Nos moríamos de miedo al principio con las cargadas. Y él nos dio toda la confianza. Y ahí dándole, dándole. Hemos ensayado como tres horas, creo. Tres horas, no sabía nada. Más o menos para el mismo día. Sí, el mismo día. Y bueno, salió lo que salió. Salió lo que salió. Y salió súper bien. Yo creo que nos ha... Es raro, ¿no? Sí. Es un bailarín. Es que pensaba también... Venga, le hicimos. Esa era nuestra carrera antes de ser actores, actrices. De hecho, éramos bailarines. Sí, teníamos nuestro caleta por ahí. Se acerca el final de la temporada y definitivamente tiene un balance bastante positivo. A mí me ha encantado. Yo estoy súper feliz de estar trabajando aquí. Estoy súper feliz de haber conocido a la gente que he conocido. Todo el mundo me nutre de cierta manera. Y nada, ojalá con suerte el 2023, ¿no? Estamos esperando. Sí, no, ya. Totalmente. Eso lo sabemos, creo, ¿no? O sea, estamos viendo todavía. Regresaremos con todo, dices. Con todo, yo creo. Karim Escander acaba de graduarse en Comunicaciones. Celebra este logro que pudo darse en paralelo a su carrera de actriz. Me gradué, sí, después de tanto esfuerzo, tantos años, por fin me gradué de Comunicaciones. Ya, ya está. Se logró, se logró. Claro, y estando en el centro de trabajo, porque acá es exigente, son horas de horas, ¿no? Sí, claro, acá son horas de horas. Igual yo terminé justo cuando comenzaba a grabar, entonces para mí fue perfecto porque empalmó. Si bien es cierto, gran parte de la carrera la hice también mientras trabajaba en tele, en otras producciones, así que eso fue lo más difícil, porque igual tele siempre es así, ¿no? El ritmo es a mil, no paras nunca, estás todo el día grabando, pero se logra, se logra. Si te lo propones, tienes que sacrificar muchas cosas, por supuesto, pero si te organizas, si es una meta que tienes y te propones, se logra y se alcanza como yo pude. Si yo puedo, pues. Me voy a seguir, por Dios. Pero es que ellos no vieron nuestro baile de ahí. No, y nuestra cargada. Nuestra cargada. Nosotros deberíamos ser los próximos participantes. A ver, Cristóbal y Alessia, cuando quieran, unos pasitos acá. Un movimiento de cadera, un movimiento de cadera. Exacto. ¿Tú quién crees que le enseñó el movimiento de cadera a la Tere? ¿Ah? ¿Tú? No, yo no, por eso. ¿Quién crees? Te estoy preguntando. ¿Quién crees? O sea... ¿Italo Carrera? Yo no lo dije. Oye, ¿cómo decir que Italo Carrera, que hoy día es su cumpleaños? Me dijo que era una broma para decirte, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pero él sí mueve las caderas. ¿Sí? ¿Tú mueves las caderas o no mueves las caderas? Bueno, la vida ha sido un poco injusta. Está cariñola.